¡Hola chicos! Acabamos de llegar al río Así que hoy vamos a estar pescando las famosas truchas Para los que no conocen la atarraya es esta ¿Ven? Si hay una gente allá en el río donde vamos a pescar Esto es una raya bien más que una pesca es un deporte chicos Bueno chicos, ya acabamos de llegar al río Así que vamos a empezar con lo que es la pesca Y luego nos regresamos en Espinar Susco Esto lo dejo por aquí Acá gente, comencemos Vamos a ver si nos va bien la pesca Un pequeño pesca Nuestra primera pesca Bueno chicos Esto es un tamaño No adecuado Así que Los chiquititos todavía no Así que gente, se lo vamos a soltar Porque Esto todavía no está bien para consumirlos Así que Esos chiquitas Que sortes tienen Así que vamos Vamos a atrapar los más grandes Chicos. Nuestra primera pesca ¡Oh, mira un chiquitito que este es! ¡Chiquitita! ¿Se lo vamos a sentar, chicos? ¡Aquí! ¡Aquí hay una prostitución! ¡Bien! ¡Aquí hay una presión! Chicos, porque nadie, al que no les ha presentado la fecha... ¡Esta es la troche, chicos! Esto y esto es un tamaño adecuado, como pueden ver. ¡Ven! ¡Los chiquititos! ¡Ya! Vamos a hacer con nuestro pecho. ¿Estú bien, todo este pecho? ¡Vamos, todo este pecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!